¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Por el poder de todos los faraones! No, solamente fui yo. Tal vez yo copié tus poderes. Como si un cocodrilo pudiera tocar el saxofón. Bueno, no me rendiré hasta intentarlo. ¡Ya basta! ¡La música es lo mío! ¡Devuélvelo! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Por las grandiosas pirámides, detente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gecko lo hizo! ¡Somos libres! Chicos... ¿Me ayudan? Ya no puedo más. ¿Qué? ¡Insegura! ¡Lo tengo! ¡Se acabó el show, Faro Boy! Y tengo un último aliento. ¡Ya te tengo! ¡Poder es al máximo! ¡Súperfuerza de violacina! ¡Y eso fue lo que pasó! ¡Oh, ese monkey goo! Lo lamento. Debí darme cuenta de que algo andaba mal. En vez de eso... ¡Sibli, bimli! ...dejé que esas frases afectaran a nuestra amistad. Y mi enojo puso furiosa toda la montaña. ¡Washuk, washuk! Ah... Es decir, no es tarde para arreglar las cosas. Hay que evitar que la montaña misteriosa termine destruida. ¡Es hora de cerrar en aguacos! ¡Es decir, eres! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Súper arena de Gecko! ¡Es decir, sus verrachas de Gecko! ¡Hala, ese búho que me llena! ¡Oh, oh! ¡Hay demasiado de ellos! ¡Gecko, brilo! ¡Necesito tu ayuda justo ahora! ¡Enseguida! ¡Yoli, yoli, yu! Estas frases sí que son cada vez más bobas. Tal vez con cerveza Juntos como amigos, calmamos las manchas de la montaña Esto se que funcionaba ¡Mío! ¡Oye! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Cambio de función Robo Lobo ¡Yahoo! ¡Au! ¡Au! Es un lobezno ¡Buen lobo! Que él haga las cosas que nosotros no queremos hacer Yo también puedo ayudar ¿Quién te necesita? ¡Tenemos a Robo Lobo! Y una vez le di un poco de mi brócoli a Lionel por debajo de la mesa Y otra vez... ¡Ah! Yo mismo encontraré donde escondieron a Robot ¡Hola! Robot en pijama ¿Por qué tardaste tanto? Lo hicimos bien, chicos No le revelamos ninguno de nuestros secretos a Romeo ¿Robot en pijama? ¿Susó de algo? ¿Qué? ¿Qué les pasó a Kevin y a Robot? ¡Bravo! ¡Vámonos! ¿Ok? No me esperaba eso Lo que esté sucediendo ¡Vamos a detenerlo! ¡Al búho deslizador! ¡Yo tomaré un atajo! ¡Aquí! 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 ¡Aquí vamos! ¡La batalla de los colmillos! ¡Ok, Kevin! ¡Aúlla con todo el corazón! ¡Aquí vamos! 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 Nosotros amo, Robot y las máquinas. Somos los robots, los robots con ritmo. No, 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 no. Jim, ¿vamos a buscar tu imán? ¿Qué es Luke está tramando? Tendremos que volver más tarde. Robot el pillanma tiene que repararlo. Sean bienvenidas a mi jardín submarino. Qué bonito. ¿Y, ah, crees que mi imán puede estar por aquí? ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡Es mío! ¡No! ¡Lo encontré! ¡Es mío! Sentí sus poderes inmediatamente que entró al foso. Poder de cristal lunar. Muchos cristales lunares cayeron en un fosil hoy. Ya tengo un imán con un cristal lunar. Ahora quiero el poder del otro cristal lunar. ¡Oh, esto será maravillosamente divertido! ¡No! ¡Déjanos salir! No he terminado. Es hora de un cristal del foso. Un imán lunar del foso. ¡Vamos a probarlo! ¡Woo! ¡Aaah! 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 Entrégamelo, Percival. ¡Aaah! ¡No! ¡No te quedas, Percival! ¡Aaah! ¡Ay, vuelve aquí! ¡Yo soy la villana submarina, Percival! ¡No tú! ¡Ah! Polizuki, ¿te encuentras bien? Polizuki sin poder. Los héroes tenían razón. Y no me gusta que así sea. ¿Aluna? Con tal de que nos saques de aquí. Polizuki hace cosas que solo insectos hacen. ¡Polilla superfabulosa! ¡Es hora de ser héroe Polilla! ¡Ay, Polizuki, hazlo! ¡Ay, Polizuki, hazlo! ¡Qué con calopantes! ¿Ahora puede disparar? ¡Descuida! ¡Mírala bien! Polilla torpe y enorme. ¡No seas mala! ¡Delita! ¡Aaah! 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 ¡Yi! ¡Yi! ¡La, la, la! ¡Yi! Vaya, miren eso. ¡Es hora de volver a ser polilla, pequeñita! ¡Yi, îi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ven? ¡Pulizuki, linda! Sí, pero... ¡Seguimos atrapados! ¿Puedes sacarme de aquí? ¡Gracias, Pulizuki! ¡Eso fue asombroso! ¡Sí! ¡De verdad es increíble ser insecto! ¡Puedes usar tus poderes para ayudarnos cuando quieras! Me porté muy mal contigo. Lo lamento mucho. ¿Te parece si nos reconciliamos... jugando con estos juguetes que robaron las polillas? ¡Pulizuki, luna! ¡Juegan! ¿Otiles puedan ayudarnos a devolverlos? ¡Bien! Siempre hay que hacer las cosas bien con ustedes, insectos. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Súper Sancho, Pelino! ¡Vamos! ¡Súper Fuerza de Tuzco! ¡Necesitamos esas alas! ¡No tenemos! ¡Despegue de lagarto! ¡Mérale, Teo, de gato! ¡Eso jamás iba a funcionar! ¡Pulizuki! ¡Hay que seguir intentando! ¡Romeo no puede quedarse con esos cristales! ¡Todo ese poder! ¡No sabemos qué es lo que va a hacer con él! ¡Creo que Polizuki sabe! ¿En serio? ¡Los cristales lunares! ¡Su cristal en pijamas! ¡Los está adrenando! ¡Ya casi! Luego va a usar ese poder para... ¡Para... ¿Qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, sí saben que tiene una fábrica voladora súper poderosa que puede conquistar el mundo, ¿no? ¡Va a hacer muchas de ellas! ¡Finalmente voy a conquistar al mundo! ¿Ya capturaron a los héroes en pijamas? ¡Muy bien, Monkey Goo! ¡Quédate quieto y en silencio! ¡Trabaja, hermoso y pequeño Flybots! ¡Trabaja! ¡Pronto tendremos suficiente metal para... ¡Es un auto gratis! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! Robot, limpia el pelo de gato del asiento. Luego, quiero que lo lances al compactador de hojalata. ¡Es hora, Monkey Goo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mi querido amigo Catboy! ¡Nuevo flan, Robot! ¡Baila para él! ¡Baila! ¡Bailar, amo! Pero dijiste que bailar está prohibido. ¡Baila! ¡Y no te detengas hasta que yo te diga! ¡Sí! Esa fue una excelente travesura, Monkey Goo. ¡Robot! ¿Qué estás haciendo? ¿Es el baile del búfalo? ¿Un niño mono que habla? ¿Qué sigue? ¡Fuera de mi fábrica ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Veamos cómo funcionan los héroes en pijamas como un equipo. Mi poder está aquí y mi templo... ¡Ah! Compañía. Escuchen, lagarto y pajarraca. Yo, Faraboy, gobierno este templo de Ra. Me transformé en un pequeño gato y su inocente amigo me dejó entrar. Ahora, él está atrapado en el cuerpo del gato para siempre. ¿Realmente eres tú, Catboy? ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Geckos galopantes! ¡Hay que detener a Faraboy! ¡El poder del templo es mío! ¡Ah! 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 ¡Geckos! ¡Te tengo! Faraboy drena los poderes del cristal. Así que también está drenando nuestros poderes. ¡Oye! ¿A dónde vas? Ahora que tengo el control de este templo, también tomaré el control de sus carrozas, del agua y del cielo. Tenemos que detenerlo. No podemos. Perdemos nuestros poderes. ¿Qué hacemos? ¿Acaso dijo es hora de ser héroes? Pero solo es un gato. Pero es Catboy. Y es un héroe en pijamas. Con eso basta. Debemos hacer algo antes de que perdamos todos nuestros poderes. ¡Ah! 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 ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Lanzamiento de trueno! ¡Súper fuerza de Kiko! ¡Kiko! Lo lamento. Es mi culpa. Yo... Tal vez deberíamos dejar eso para después cuando no nos dirijamos al espacio. Tienes razón. Debemos trabajar juntos. Catboy, ¿puedes lanzar una raya de gato a Armadillan? Está muy lejos. Mis rayas no son tan largas. Trataré de acercarnos. ¡Alas de búho torbellino! ¡Oh! El rayo antigravedad es muy fuerte. Una vez más. ¡Sujétense! ¡Alas de búho torbellino! ¡Wow! ¡Súper raya de gato! ¡Sí! Ahora todos, al mismo tiempo. ¡Continúen! ¡Yo no puedo hacerlo solo! ¡Más fuerte! ¡Rastreador! ¡Rastreador! Necesitamos gravedad. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Hurra! ¡Ululet! ¡Vamos muy rápido! ¡Toma! ¿Cómo va todo por allá? ¡Casi listo! ¿Uno y medio? ¿Vas a estar colocado a tiempo? ¡Sí, dame un minuto! ¡Uno! ¡Cero! ¡Romeo ganó! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué estamos perdiendo potencia? ¡Deténganlo! ¡Necesito permanecer en el espacio! ¡Sí! ¿Puedo? Todo tuyo, heroína del cielo. Todos somos los héroes del cielo. ¡No! ¡Adiós, fábrica voladora! ¡No! 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 Este es un baile de la victoria, Robot. Lo siento, Robot ha practicado tanto. Y estas fábricas pequeñas son tan lindas. Pero yo no soy lindo, Robot. Yo soy malo. Y quiero conquistar al mundo. Y lo haré. ¿Héroes en pijama? ¡Ya lo verán! Nadie puede detenerme. No ahora que tenemos esto. Adiós, insectos en pijamas. Es cristal en pijamas. Tiene todos nuestros poderes. Oye, mis poderes son tan buenos como los suyos. Ya sé. Romeo los quería todos. Y ahora ya los tiene. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? Bueno, soy un excelente piloto. Yo te salvaré en cristal en pijamas y detendré a Romeo. ¿Ya viste eso? Parece que está ayudándola. ¡Ah! ¡Ah! ¡El cristal en pijamas! ¡Vayan el motor! ¡Ja! ¡No repararemos! Tengo lo que necesitamos. ¡Ah! Poder lunar, poder en pijamas. ¡Ya lo tengo todo! ¡Listo para usarlo en mi plan más malvado de todos! ¡Ok! ¡Continúe! ¡Ah! ¡Cristal en pijamas malo! ¿Por qué no puede ser como los pequeños cristales lunares buenos? ¡Tomaré tu poder! ¡Ya verás! Vamos, héroes en pijamas. Guíen al dragón hasta aquí. La montaña está dándome poderes. ¡Dragón! ¡Dragón malo! ¡Dragón aterrador! ¿Tú otra vez? ¡Súper escudos de Keko! ¡No! ¡No puedo dejar que el aliento del dragón los toque! ¿Pero cómo sin mis poderes? ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡No voy a poder contenerlo por mucho tiempo! Si alguien tiene que sufrir un hechizo por mil años, debería ser yo, no mis amigos. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Poder de la montaña! ¿Qué está ocurriendo? ¡No lo entiendo! ¡El poder! ¿Cómo es que llegó hasta aquí? ¡Hay que aprovecharlo! ¡Voy a tratar de provocarlo! ¡Oye, dragón con mal aliento! ¡Por aquí! Muchas gracias, amiga. Amigo, ¡eso es! La montaña debió sentir mi deseo de ayudar a mis amigos. Y ahora está ayudándome. ¡Hechizo del dragón! ¡Vete! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Lo hiciste! ¡Detuviste al dragón! Sí, y también resolví el acertijo. ¿Ah? Si a un dragón de ojos feroces vas a enfrentar, para una sorpresa amigable te debes preparar. ¡El poder de la amistad! ¡Te lo advierto, ninja nocturno! ¡Las reglas existen para proteger a la montaña! Bueno, ahora ya es mi montaña. Mi montaña, mis reglas. Monogú, Monogú. Un truco pegajoso para Anju. Si se mueven, nos toca. No te saldrás con la tuya, ninja nocturno. Pero eso ya lo logré. ¿Quién puede culparlos? Solamente querían divertirse. Lástima que Anju sea tan seria. Oigan, ¿en serio así actuó? Sí, por supuesto. Ahora es momento de celebrar mi victoria. Así que haz tu magia, Monogú. Linda nocturno tiene razón. No pensamos antes de romper todas las reglas. Lo sentimos. Yo también lo siento. No debí ser tan estricta con ustedes. Pero las reglas existen para estar a salvo. No hicimos caso y ahora nos acorraló. No por mucho. Hay una forma de superar a los dragones. Adivinaré. ¿Eso incluye una regla? Una regla muy importante. Para superar a un dragón, debe ser muy serio y lento. Y les prometo que será muy divertido. Es hora de ser héroes. No nos están atacando. Les gusta bailar. Porque esto obedece las reglas. Ahora. Salten, giren y caigan. ¡Sigan a la maestra de los dragones! Saltar, girar y caer. ¡Sí! ¡Fue divertido! ¡Vuelven aquí! ¡Nos estábamos divertiendo! ¡Yamás van a encontrarlo! ¡Se cuida, Gekko! ¡Estamos contigo! ¡Como siempre! ¿Qué tal justo ahora? Nos distrajimos con esas orbes. ¡Hay que corregirlo! ¡Es hora de ser héroes! ¡No te gusta el agua! ¡Pero esto es por ti, Gekko! ¡Gekko, lo siento, nos engañó! Sí, a mí también me tomó por sorpresa. Más bien te tomé como prisionero. Y si ustedes no quieren jugar conmigo, eso es lo que les va a pasar. Cierra la trampa con ese cristal. ¡Aléjenlo y podrán... Tal vez la trampa pierda su poder... ¡A las de búotor ve llenos submarinos! ¡A las de búotor ve llenos! ¡Súpernado! ¡A las de búotor ve llenos! ¡Una justicia! ¡Sigue sin montar el agua! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Se está desmilitando! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Los atraparé! ¡Súper lado de Gekko! ¡El día es incultarme el agua! ¿Cómo estás haciendo eso? Con la roca del foso, es obvio. Verás, solo necesitaba que tú la liberaras por mí. Y ahora, tengo el control completo de tu submarino. O debería decir, mi octosub. ¡Sujétate, Renacuajo! Esto va a ser un paseo salvaje. ¡Por mis bigotes! Sabía que Gekko no debía tocarlo. Hay que quitarle la roca del pozo y salvarlo. ¡Vamos! ¡Octobela! ¡Auxilio! ¡No puedes atrapar a un gato veloz! ¿Ah, sí? ¡Hola, Octobela! ¡Pajarranca! ¡Vuelve aquí! ¡Yu-hu! ¡Por aquí, Octobela! ¡Ah! ¡Ven por nosotros! ¡Oh, lo voy a hacer! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Estoy mareado! ¡Gekko! ¡Casi destruyes el submarino! ¡Yo no fui! ¡Fue Octobela! ¡Calma! ¡Recuperaremos tu Gekko móvil! ¡Mañana en la noche! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Aaah! ¡No más! ¡Aquí abajo! ¡Mi amo tiene un obsequio para el grandioso y poderoso Farrow Boy! ¿Listo para arrodillarte ante mí? ¡No! ¡Sí! ¡Soy tu más humilde sirviente! ¡Un gran monarca como tú merece un gran obsequio! ¡Y sé que éste te encantará! ¡Mi plan del pato lo ha conquistado todo! ¿Qué es esto? ¿Es una estatua dorada de mí? ¡Sorpresa! ¡Vamos! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! ¡El supercamufragio de Gekko! ¡Sienta la furia de las plumas del faraón! ¡Uh-huh! ¡Sí! ¡Esa son mis plumas! ¡Honorad! ¡Ay, no! ¡Se me acabaron las plumas! ¡Finalmente, tú serás mi súbdito! ¡Superrata, tu gato! ¡Descuida! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Bidáculo! ¡Atrápalo, Ululet! ¡Me alegro recuperarlas! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Súper plumas de Boa! ¡Estoy de vuelta, amigos! ¡Adiós, Faro! ¡No! ¡No pueden asomir esto a mí! ¡Oh! ¡Fuera de mi camino, plumíferos insoportables! ¡Oh! ¡Ahora tengo un doble imán superpoderoso! ¡El cuartel ninja por fin está abierto! ¿Tal vez se sobrecalentó? ¡Ninjalinos! ¡Enfríen esta cosa pronto! Polizuki, lo sentimos. Debimos haberte escuchado. No te comportabas como un bebé. Estabas alterada por lo de Luna. Solo porque estabas un poco molesta, ninguno de nosotros debimos ignorarte. Polizuki lo siente. Solo querer encontrar a Luna. ¿Qué es eso? Con sentimientos fuertes, brilla. Pero Ninja Nocturno se llevó poder. Ahora solo brilla poco. Sus emociones de insecto tienen mucha energía. Polizuki, ¿cómo te sentiste cuando perdiste a Luna? Polizuki extraña a Luna. ¿Y cuándo descubriste que Ninja Nocturno la tenía? ¡Ninja Nocturno se llevó a hermana! ¡Wow! Sentimientos fuertes, ¿no? ¡Sí! ¡Fuertes! 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 ¿Preparo? ¿Apunto? Polizuki siente. ¡Wow! ¡Sí! ¡Súperfuerza de Kiko! ¡Ninjas! ¡Burran! ¡A las de búho del vellino! ¡Sí! ¡Sí! Con más cuidado. Cárguenme suave, como cargaron a esa bolilla. ¡Ninja malvado! No tan rápido, Ratón de Biblioteca. ¡Esplidarnos, Star! ¡Nos encargaremos! ¡Ah, no! Como verás, nosotras ya nos encargamos. ¿Quién lo salva ahora? ¡Grabote en pijama! ¿Tú? ¡No me hagas reír! ¿Grabote en pijama? ¿Qué está haciendo? ¡La Roca de la Risa! ¿De la Risa? ¡Oh, por favor! ¿Por qué alguien la llamaría así? ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Uy, robot en pijama! Creo que es seguro devolverte esto ahora. Insectos en pijama. ¡Perderán la próxima vez! Esta vez, yo me encargo. ¡Sí! Hay que darnos prisa y tener cuidado. Yo voy a ir primero. Yo también voy, por si acaso. Piernas telescópicas. ¡Vamos! Rápido, amo. Tienes que ingresar tu contraseña. Bien. Es hora de que empiece la fiesta. ¿Robots, alguna idea? Un juego de luces de Flybot y una nube gigante en forma de la cara del amo. ¡Excelente! Misión cumplida. Ya pueden venir por mí, héroes. No tan rápido, héroe en pijamas. No irás a ningún lado. No sin antes venir a mi fiesta de cumpleaños. Robot en pijama también. Ah, por favor. Entonces, es hora de que empiece la fiesta. ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Wow! Se me acaba de ocurrir un nuevo plan genial y malvado. ¿Eh? Haré que todos los días sean mi cumpleaños. ¡Muajajajaja! ¿Un trozo de pastel? ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar! ¡Felic cumpleaños! ¡Wow! ¿Es Romeo en su laboratorio? No hay forma de que yo baje hasta ahí. ¿Solo para salvar a ese pequeño robot? No hay forma de que Gecko no nadara a este foso para salvar a Robot en pijama. ¡Tú no eres Gecko! ¡Alto! ¿Qué? Sí, soy yo. Soy el pequeño verde que siempre se equivoca. ¡Tú eres Octopela! ¡No! ¡No lo soy! Muy bien, ustedes ganan. ¿A quién le importa ser un bobo héroe en pijamas de todas formas? ¿Dónde está el verdadero Gecko? ¡Chicos! ¡Bum! ¡Brumas de búho! ¡Súperaños de gato! ¡No puedo creer que te abandonamos! Aunque en realidad no fueras tú. ¡Olvídelo! ¡Hay que rescatar a Robot en pijama! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí, sí, sí! ¡Perfecto! ¡Ni un insecto en pijamas en la pista! ¡Me ganó! ¡Ajuste de Robot malvado! ¡Esto te hará cosquillas! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Es Gecko el rescate! ¡El verdadero Gecko! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Súper nado de Gecko! ¡Súper lo que sea necesario! ¡Auxilio! ¡Guau, guau, guau! ¡Lo hizo! ¡Bien, Gecko! ¿Dónde está? ¡Auxilio! ¡No me veo! ¡No puedo detenerlo! ¡Yo sí! ¡Me enteré la próxima vez, héroes en pijama! ¡Estás a salvo, Octobela! Tú, tú, tú fuiste muy... amable conmigo. Eso fue algo horrible. ¡Luces bien de verde! ¡Hasta luego! Ninja Nocturno, escucha, yo... ¿Qué? ¿Quieres que aspire tu Gecko móvil? ¿Las partes difíciles de limpiar adentro? ¡No! Jamás debí pedirte que hicieras esas cosas. Debí haberte ayudado. ¿En serio? Sí. De haberlo hecho, Pharoah Boy no habría robado el poder de flotar de tus ninjalinos para construir la Esfinge Gigante. ¿Construyó algo con los poderes de mis ninjalinos? ¿Cómo se atreve? Es hora de hacer equipo juntos y ser héroes. ¿Sí? ¡Hazlo! 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 Con esta Esfinge, finalmente conquistaré al mundo. Necesitaremos nuestros poderes para desaparecer. ¿Listo, compañero? Super Camuflaje de Gecko. Espero que funcione, Lagartija. ¡Oye! ¡Oye tú, el de las vendas! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te...? Ven, gatito, gatito, gatito. Adiós. Hola y super escudos de Gecko. ¡Ah! ¡Mi bastón! Esfinge mala. Bien hecho, Gecko. ¿Ahora nos liberas? Déjamelo a mí y a mi compañero ninja. Con el poder de... Bastón de Ra. ¡Desaparece! Yo soy un mejor amo que el torpe de Pharaoboy. Puedo escucharte. Es hora de recuperar los poderes de sus dedos, ninja. ¡Haré que peguen por esto! ¡Hasta el fin de los tiempos! ¡No te preocupes! ¡Nos encargaremos! Tengo un plan. Es hora de ser... ¿Ser héroes? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Mis perro se sacuden! ¡Descuida! ¡Saldremos de aquí! Solo debo hacer que este asteroide deje de girar. ¡Vamos, Newton! ¡Puedes hacerlo! ¡Poder Estelar! ¡Sí! ¡Eso, Newton! ¡No! ¡Ago! Mi super máquina succionadora. Ese niño espacial la rompió. ¿Pero cómo? Fácil. El rayo necesita el asteroide para funcionar, así que entré y lo saqué. Ese es un genio espacial. Y también muy valiente. Y también muy injusto. ¡Gracias, Newton! ¡Eres un héroe! ¿Quién, yo? Los amigos se ayudan, ¿no? ¡Gracias, héroes en pijamas! ¡Los veré pronto! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche, Newton saltó el día! Vamos a necesitar trabajo en equipo. Armadilan, da uno de tus golpes y yo daré un salto felino especial. ¡Golpe de trueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por aquí! ¿Listo? ¡Así giro yo! ¡Súper velocidad! ¡Juhú! ¡Sí! Los héroes en pijamas y armadilan. Soy un genio. Es hora de decirles adiós. Es su turno, niñalinos. ¿Qué salió mal? Creo que no funciona de la misma manera si lo leen en ninjalino. Si hay algo que valga la pena, creo que es que lo hagas tú. ¡Ninja nocturno! ¡Vamos directo a ti! ¡Giro de trueno! ¡Sí! ¡Defiendan! ¡Ataquen! ¡Algo! ¡No les dije que corran! ¡Tal vez sea mejor correr! ¡Esta vez ganaron héroes en pijamas! ¡Pero volveré! ¡Ah! Espacio. Los amigos son útiles cuando hay villanos cerca. Sí. Ya me di cuenta. Ahora hay que pensar cómo escapar. ¿Cómo? ¡Estamos atrapados! Hmm... A no ser que... ¿Qué? ¿Qué sucede, Newton? Creo que tengo una idea. ¡Papá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Sí, sí! ¡Rápido, rápido! ¡Trampa! ¿Qué? Solo hay una oportunidad. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Ahí vienen! ¡Ahora! ¡No tan rápido, Luna! ¡Ah! ¡Escudo estelar! ¿También tienes escudos? ¡Asombroso! ¡Super velocidad! ¡Ah! ¡Alas de búho tormentino! ¡Ah! ¡Insectos en pijamas! ¡Ya volveré! ¡Gracias, Newton! ¡Y tampoco entiendo! ¡Y va muy rápido! ¡Jamás lo detendremos! Lamento haberlo liberado. No, Gekko. Perdónanos. Nos dedicamos a discutir contigo. Y olvidamos de qué se trataba la misión. ¡La piña! ¡La salvé! ¡Ese mono sigue burlándose de mí! ¿No te gusta que se rían de ti? Pero a Monkey Woo le gusta mucho reírse. ¡Y eso me da una idea! ¡Es hora de ser héroes! ¡Los héroes en pijama sal! ¡Ups! ¡Rescate! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Mía! ¡Mía! ¡La tengo! ¡Wow! ¡Soy muy torpe! ¡Jajaja! 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 Súper caída pelina! ¡Halas de búa! ¡Ups! ¡Jajaja! ¡El show de las piñas en pijamas! ¡Me encanta! ¿Cuáles piñas? ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Esas piñas! ¡Jajaja! Recuerda, todo es parte del plan. ¡Ah, sí! ¡Cara de lobo serio! ¿Seguro que va a funcionar? Monkey Goh está tan ocupado riéndose que no te va a ver llegar. ¡Superfuerza de Kiko! ¡Boo! ¡Superfalto Pelino! ¡Ah! ¡Ahora yo me encargo, Monkey Goh! ¡Sí! ¡Volamos a la Luna! ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde Polizuki funcionó? ¡No! ¡Volar a la Luna! ¡Convertir puertel para polillas! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Superagarrete Lagarto! ¡Polizuki! ¡Oye! ¡Ah! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Katboy y Lulette vendrán pronto! ¡Yujú! ¡No! ¡Claro que no! ¡Y el gato móvil! ¡También tiene virus! ¡Sí! ¡Katboy o Lulette! ¿Pueden escucharme? ¡Oh! ¡Polizuki se pone lo del cuartel! ¡Es mi culpa! ¡Yo la dejé entrar! ¡Debí haberles dicho la verdad! ¡Wow! 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 ¿Por qué? ¿Por qué el cohete no funciona? ¡Porque tus polillas infectaron el sistema! ¡Polillas! ¿Dónde está el cuartel? ¿Dónde está el cuartel? ¡Espera un segundo! ¿No podías volar? ¡Pero! ¡Sí! ¡Super Camuflaje de Gecko! ¡Activa la visión térmica! ¡Aguarda! ¿Qué? ¡Oye! ¡No hay gusto! ¡Pronto, chicos! ¡Hay demasiados playbooks! ¡Ya! ¡No puedo resistir! Romeo, es hora de dormir. No podrán ganar. ¡Me rindo! ¡La computadora gana! ¡No, Romeo! ¡No te rindas! ¡Nos venció! ¿Para qué continuar? Porque eso es lo que hacen los héroes. Se siguen ayudando hasta el final. ¡Ah! ¡Hijo! ¿Cómo va todo en el cuarto de control? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dame un minuto! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No perdéis! ¡Ah! 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 ¡Lo hicimos! ¿Todos están bien? ¡Hurra por mí! La fábrica está otra vez bajo mi control. Oh, amo, hiciste bien en trabajar junto a los héroes en pijamas. Hicieron un gran equipo. Sí, por supuesto que sí, robot. ¿Los héroes en pijamas están en la celda de mi prisión? Mi computador y yo pensamos en un plan asombroso. ¡Los atrapamos! ¡Finalmente gané! ¿Creen que deberíamos decirle que dejó la puerta abierta? Déjenlo disfrutar. Héroes en pijamas murmuren con alegría. Porque esta noche salvamos la vida. Oh, hola, ninjalinos. Ya no los necesito. Así que váyanse de mi pagoda. ¡Lancha! Oh, no, eso no. Tengo que recuperar el control del museo. ¡Pose del niño! ¡Del fin boca abajo! ¡No! ¡Toda suya! ¡Me tengo! ¡Espera que funcione! ¡Muy bien, ninjalinos! ¡Huye! ¡Bájame! Oigan, ninjalinos, sus nuevas habilidades fueron fabulosas. ¡Muy bien! Tenías razón, Gekko. Los convertiste en lindolinos. Sí, les jugué a una pequeña broma al llevarme sus poderes. Pero eso ya quedó en el pasado. ¿Están de acuerdo? ¿Perdonar y olvidar? ¿Quién de ustedes quiere helado ninja? ¡Auxilio! Estoy atrapado en tierra y ustedes bajo el agua. ¡Literal! ¡No podemos movernos! Solamente quería sentirme útil, como un héroe real. Pero me engañaron. Está bien. Octavella es mala. Pero solo porque no siempre pedimos tu ayuda. Pero no significa que no creamos que eres un gran héroe. Pero a veces no necesitamos tu ayuda. Y a veces sí. Para que quede claro, te necesitamos. ¡Es hora de ser héroes! ¡No podemos pasar! ¡Si las plantas nadan! ¡Alto! ¿Puedes nadar a través de las plantas? ¿Y además también tienes un plan? ¡Pero! Pero no puedo ayudar otra vez. Depende de ti. Oye, tienes razón. Eso no significa que no soy importante. Mantendrá el guico móvil encendido para un escape rápido. Tú encárgate, pequeñito. ¡No! ¡Trobot en pijón! ¡Y cristal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Mi plan perfecto! ¡Mis perfectos gnomos de jardín! ¡Arruinados! ¡Mis oídos están arruinados! ¡Vamos! ¡Es hora de otra canción de hechizantes! ¡No sacan! ¡Armadilan al rescate! ¡No se traen para héroes en pijamas! ¡Y a su amigo también! ¡No se traen para héroes en pijamas!